...tubia cabezón, con la Jota, no creas que soy de bronce. No creas que soy de bronce, amor mío, no más penas. No creas que soy de bronce, que una piedra se te bronta a fuerza de él, con el golpe. No creas que soy de bronce, amor mío, no más penas.